Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al periodista Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar es licenciado en Ciencias Físicas y se inició como periodista en el Diario Madrid. Dirigió Diario 16, de donde fue destituido, tras publicar en 1980, una información sobre el golpe de estado que gestaba el general Torres Rojas al frente de la División Acorazada. Ha sido corresponsal político y miembro del Comité Editorial del País, director de Información de la Agencia EFE, director del diario El Sol y del informativo Entre Hoy y Mañana de Telecinco. Su última aventura periodística fue como editor del periódico semanal Ahora. Es asimismo autor de varios libros, entre los que destacan Las últimas Cortes del Franquismo, El Vértigo de la Prensa, Sobre las Leyes de la Física y la Información, España Contra Pronóstico, Pero qué broma es esta y En silla de pista, sus memorias. Con ustedes, Miguel Ángel Aguilar. Miguel Ángel Aguilar, bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, es un verdadero placer y honor tenerte aquí. Y la primera pregunta que voy a hacerte no tiene que ver con la transición, ni tiene que ver con un pasado muy remoto, sino con algo que me ocurrió hace cosa de un mes, que bueno, por razones que no viene al caso, yo voy mucho a una pequeña localidad de Madrid, al sur de Madrid, uno de los últimos pueblos, yo creo, antes de entrar en la provincia de Toledo, que se llama Cubas de la Sagra, y vi que la biblioteca de Cubas de la Sagra lleva tu nombre. Sí. Y esto, ¿por qué es? ¿Cuál es tu vinculación con Cubas de la Sagra? Bueno, pues es una vinculación que se remonta a varias generaciones. Y eso, y ese de que lleve mi nombre, pues no sé, ha sido una, iba a decir, una ocurrente, una idea del alcalde que me amó para decirme, oye, queremos ponerle a la biblioteca nueva que vamos a inaugurar, queremos ponerle tu nombre. Yo le dije, piénsalo bien, no te vayas a buscar un lío, pero bueno, no, no me busco ningún lío y tal, bueno, total que efectivamente le, o sea, ha sido hace un mes o una cosa así, y la biblioteca es muy bonita. Han recuperado para la biblioteca un edificio que estaba, digamos, sin uso, porque había tenido muchos usos y ninguno había sido satisfactorio. Lo han rehabilitado y, bueno, pues la verdad es que me conmovió que le pusieran el nombre, ¿no? Porque siempre, no sé, por otra parte empiezas a pensar, esto ya me va alargando, ¿no? Hay que precaverse mucho del día, de los homenajes, que suele ser un día muy tremendo. Pero, bueno, sí tengo una mucha vinculación sentimental, porque hemos ido ahí desde muy pequeños, recién nacidos, te diría, pasar esos veranos interminables de tres, esos veraneos de tres meses, julio, agosto, septiembre, y de ahí había unos, cuando todos éramos primos segundos o así, pero era como si fuéramos casi hermanos, ¿no? Porque estábamos tres meses en una convivencia muy intensa, las pandillas aquellas, tal, y esa casa que compraron mis bisabuelos por parte de Stwick, y cuando la desamortización de Mendizábal y todo eso, la casa había sido un convento de capuchinos o algo parecido. Y, bueno, pues, Cubas es una referencia muy fuerte, ¿no? Ahí estuvo, por otra parte, tenía una casa, Antonio Sacristán Colás, que cuyo padre era el gerente del Heraldo de Madrid. Y esta gente del Heraldo fueron en épocas muy difíciles, cuando comienzo la guerra civil, pues ayudaron a mis padres a salir de Cuba y tal. Y otro que tenía ahí una casa muy relevante era Ángel Osorio, Ángel Osorio y Gallardo, en fin, persona, ministro que fue de la monarquía y persona de gran intimidad con Azaña. Azaña iba por ahí a casa de Osorio. Bueno, aquel lugar tenía algunas ventajas. Fue, por ejemplo, uno de los primerísimos pueblos de la provincia de Madrid que tenía agua corriente y calefacción en las casas y tal. En parte, como resultado de que esta gente, que podríamos llamar un poco ilustrados, aportaron ese tipo de modernidad al pueblito de Cubas. ¿Cuánto se tardaba, cuando tú eras un niño, en llegar a Cubas, desde el centro de Madrid? Pues te iba a decir que no se tardaba mucho más que ahora. ¿Por qué? Porque ahora la velocidad está en el automóvil, pero el obstáculo está en el tráfico. Y entonces, pues no había tráfico. Y se iba, no creo que se tardara más de media hora, ¿sabes? Aunque los coches iban a 60, 70, ¿no? Pero sí. Pero ahora se atraviesa todo lo que se llama un cinturón industrial, ¿no? Para llegar hasta Cubas, por la carretera de Toledo. ¿Y cómo ha cambiado, reflexionas, a veces, cuando vas para allá, en cómo ha cambiado el paisaje de los años de tu infancia? Bueno, que me ha cambiado muchísimo. Teniendo en cuenta que se pasaba por el centro, por Getafe, por ejemplo, se atravesaba el centro de Getafe, porque lo que muchas veces se llamaba la calle Real o la calle tal, era la carretera, ¿no? Bueno, y en Getafe estaba lleno de, como había varios cuarteles, pues las niñeras y los soldados por los niños estampirriados, que decía la zarzuela aquella de agua azucarillo y agua ardiente, ¿no? Entonces, la gente, el paseo de los sábados y domingos, eran los soldados vestidos de uniforme y las niñeras, por la carretera. Y había que, en fin, ir con un poquito de cuidado, pero era un trecho muy corto. Y se llegaba a Parla y en Parla pasaba igual, pasabas por el centro de Parla, ¿no? Pero fuera de eso, no había tráfico ninguno, no había atascos ninguno, no había fluidez, no había la velocidad que desarrollan ahora los automóviles, no había esas autovías, era una carretera de doble sentido, pero, como no había esos obstáculos, pues el tiempo no era mayor. Tú creces en una familia conservadora, y, por lo que dices, la guerra sorprende a tu familia en Cubas, en el veraneo. Sí. De lo que tienen que salir en casa, ya una vez, tú naciste en el año 43, ¿tú recuerdas en tu infancia que se hablara del pasado, que se hablara de la guerra, o era un tema que no se tocaba? No se tocaba, no. No se hablaba de la guerra. Para nada. Yo creo que a mis hermanos mayores, a lo mejor, pero claro, nosotros éramos 11 hermanos, yo era el séptimo, a mí no me llegaba eso. No te llegaba nada. No, no, no se oye. No, yo recuerdo solamente en una ocasión que mi padre contó el regreso a Madrid y como llevaban muy pocos días en Madrid al terminar la guerra. Y se presentó un comandante del ejército a verle y le dijo, doctor, mi padre era médico, le necesitamos porque ahora se van a producir los fusilamientos y necesitamos para que extienda los certificados. De defunción. Entonces, mi padre dijo, no, yo a eso no voy a ir. Pero doctor, piénselo bien, porque va usted a perder su carrera. Y mi padre contaba que le dijo, pues pire, se levantó, sacó de un armario la guerrera porque cuando consigue pasar de España a Francia, a San Sebastián, a Francia, digo, por ahí a entrar por la frontera. En San Sebastián para entrar en zona nacional. Eso es. Pues lo que le hacen, no al ferez eventual, de esos ofrez provisional, le hacen al ferez honorario. y le destinan a hospitales de campaña y está, pues, cuando la llegada de los nacionales a Vinaloz, pues está ahí en una tienda de campaña operando moros, creo que operó muchos moros sacándoles balas de la tripa, ¿no? Bueno, entonces sacó la guerrera y la pistola que había ahí y se la dio a este señor y le dijo, aquí tiene el fin de mi carrera militar, espero que la carrera de médico no me la puedan quitar. eso que tampoco lo contaba como una gran hazaña, pasó alguna vez de manera completamente voy a decir inadvertida, pero a mí sí me dio la idea, sobre todo reflexionando mucho tiempo después de que en la guerra hubo mucho miserable, pero hubo mucha gente también muy noble y que no se prestó a las vilezas o a las barbaries que les propusieron y y que y que supo hacerlo asumiendo que eso podría tener malas consecuencias, mientras que otra gente que hizo la guerra o que no la hizo pero luego simuló que la había hecho pues se dedicó a a sacar un cierto botín de aquella victoria a la que a lo mejor no había ni siquiera contribuido de manera válida. Tú sigues la vocación científica digamos de tu padre en ese sentido pero no por la rama de medicina sino por por la rama de físicas tú haces la carrera de ciencias físicas pero hay un pedigrí de físicos que se remonta al siglo XVIII ¿no? en el caso en el caso de de tu familia ¿puedes contarnos cuál es el origen de esa genealogía de físicos astrónomos sobre todo ¿no? Sí pues mira el primero que se lanza por ese camino es mi mi bisabuelo mi bisabuelo Antonio Aguilar Vela este es un catedrático su asignatura me pareció maravillosa se llamaba matemáticas sublimes es primero catedrático en Santiago de Compostela estos eran eran tres hermanos este catedrático otro que era arquitecto que figura en alguna de las ampliaciones del Banco de España de la Casa de las Arajas ha sido algunas cosas notables que era José María y un tercero que fue general Isabelino Francisco bueno este el que nos ocupa el el astrónomo este deriva en astrónomo de las matemáticas pasa a la astronomía y es encargado había el observatorio de astronómico de Madrid en el retiro había quedado destrozado por estos que nos venían venían a traer la ilustración me refiero a los franceses lo machacaron entonces el gobierno le encomienda a este bisabuelo mío que recorra los observatorios astronómicos europeos y se encarga de hacer una propuesta para la recuperación del observatorio está en el cerro de San Blas en Atocha entonces eso es lo que hace yo recuperaba algunas cartas que tiene con el director del observatorio de Bruselas y bueno viaja a un sitio y a otro y pone y recupera y pone en marcha el observatorio astronómico del cual es director y también es de los que pone en funcionamiento es uno de los creadores de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la que fue secretario y bueno y es un personaje interesante ¿no? y valioso mi abuelo le sigue mi abuelo Miguel Aidal Cuadrado le sigue sigue a su padre también es astrónomo era llegó a ser primer primer astrónomo del observatorio y muere muy joven y no llega a ser director pero vamos iba bien encaminado mi padre pues desde pequeño yo tengo alguna fotografía está con un cuadernito está mi abuelo mirando por el telescopio y está le está dictando números que ve vamos distancias son cosas que mi padre apunta está en un papel está bueno mi padre tenía la ilusión su hermano mayor fue astrónomo y aunque no se dedicó mucho a la astronomía porque en fin derivó en otras cosas pero mi padre tenía la ilusión de que alguno de sus once hijos continuara con la historia esta de la astronomía y el observatorio astronómico y el mayor de los once era médico había otro después que era arquitecto después entre los chicos después venía yo y yo tenía siempre muy buenas notas en matemáticas y en física y tal y mi padre pues me alentaba a que aparte de eso era un momento que hablo del año 1959 cuando yo empiezo a estudiar ciencias físicas en la universidad complutense era el momento del Sputnik y de la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia y todas estas cosas y la física y la estaba de moda exactamente había levantado muchísima pasión y eran unos cursos de 250 tíos en la facultad claro bueno tíos y tías tíos y tías y tíes claro echando la vista echando la vista atrás uno suele ver cuando la etopilografía o algo que la anomalía es que estudiaras física pero más bien la anomalía es lo contrario es decir por lo que has contado de esa genealogía lo anómalo es esa degradación si me parece si me parece hacia hacia el periodismo y entonces te quería preguntar claro de una de algo tan noble en el sentido bueno como es la física que no siempre es exacta en sus predicciones pero que es rigurosa en su metodología algo como el periodismo que más que a la astronomía se parece a la astrología aparece un viaje pues de de la nobleza al encallanamiento a la miseria pero sin embargo tú te he oído citar la ley de gravitación informativa es decir que hay una metodología que puede aplicarse al periodismo puedes hablarnos de esto que a mi me parece muy interesante primero el proceso de degeneración tiene que ver con la impregnación de lo que era el ambiente de aquellos años que era un ambiente donde las gentes que no sé teníamos algo de sangre en las venas estábamos sublevó o sea además en la universidad es un momento fantástico en la vida en la que todavía no tienes cargas familiares ni tienes en fin tienes una capacidad de comprometerte que luego se va disminuyendo o no va disminuyendo entonces estábamos en el régimen estaba combatido en dos los dos lugares más importantes eran la universidad los estudiantes y y también digamos el mundo el movimiento obrero el movimiento obrero pero más importante y le preocupaba mucho más al régimen los estudiantes que los obreros y esa esa preocupación que venía yo creo para la gente que estaba en las alturas del régimen venía del recuerdo de los estudiantes y el papel definitivo decisivo que jugaron contra la dictadura de Miguel Primo de Rivera entonces eso le tenía eso producía verdadera angustia a Franco a Carrero y a toda esta gente muchísimo entonces estábamos en la lucha contra el SEU había que acabar con el SEU que era el sindicato de Falange que era el único y el obligatorio para los estudiantes y y en esa bronca estábamos y en ese compromiso y y en la necesidad de bueno lo sentíamos muy fuerte ¿no? entonces pues estuve comprometido fui delegado de la vamos de la sección de física de la de la facultad de ciencias y y por ahí por ese y yo o sea no me veía o sea digamos desertando de ese compromiso y bueno y aislándome pues no sé para como hice mi mi pequeña tesis de licenciatura en la junta de energía nuclear bueno aquí metido en el redactor de la junta y pero con lo que está pasando fuera ¿no? me parecía que así como la pregunta obligada es perdona pero bueno sí no no y entonces pues por ahí por otra parte tenía aversión a hacer del compromiso político una profesión ¿no? me parecía que había que tener una profesión que no se podía estar al albur de la política aunque estuvieras comprometido políticamente por eso me pareció que lo más próximo era era el periodismo que desde ahí se podía hacer el combate político teniendo una referencia profesional y lo que te diría es claro la pregunta obligada es si no hubiera sido universitario en los años 60 sino un universitario en otra década menos politizada donde la universidad hubiera sido menos un contrapoder político y menos efervescente ¿te hubieras decantado también por el periodismo? ¿crees? eventualmente no es una vocación muy contextual digamos claramente no ¿por qué? porque las mayores satisfacciones intelectuales que he tenido nunca han sido en el estudio de la física y de las matemáticas que son claro como todo son incomunicables pero son fantásticas es decir resolver una ecuación encontrar una de las todo eso es vamos es el paroxismo ¿no? claro eso ¿qué tiene que ver con el periodismo? de la inmutabilidad de las estrellas a las situaciones de la información y del periodismo yo lo que sí hice por eso tú lo has mencionado lo que sí hice fue un libro hace unos años creo que en el 2009 ya no me acuerdo que se llama sobre las leyes de la física y la información donde he intentado con suerte diversa pero el intento sí era serio aplicar las leyes de la física al ámbito de la información y la primera aproximación en esa línea fue la que tú has llamado lo que yo llamé también ley de la gravitación informativa que permite decía yo muy ambicioso resolver lo que ha angustiado toda la vida los periodistas ¿qué es noticia? y todas las definiciones que yo he visto de noticia son definiciones pautológicas noticia es aquello circulares claro noticia es aquello que merece ser publicado o al revés merece ser publicado lo que no no se salía de ahí entonces ¿cómo salir de ahí? ¿cómo averiguar cuánta qué capacidad cuánta noticia alberga un hecho o un dato ¿cómo medir eso? y eso la noticiabilidad que decía yo de un hecho o de un dato es directamente proporcional a su improbabilidad a su rareza hay muchísimas cosas que son noticia exclusivamente porque son raras porque son infrecuentes y eso las convierte en noticia no tienen otra cualidad más que esa bueno y luego la noticiabilidad la noticiabilidad de un hecho también es directamente proporcional a los intereses afectados en el lugar donde el hecho se produce y en el lugar donde desde donde el hecho se difunde o se edita y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre esos dos puntos el del hecho y el del adicción y eso creo que si se tuviera más en cuenta nos ahorraríamos la esta locura pues por ejemplo de de la señora esta Ana Obregón ¿no? ¿por qué los medios acuden a un panal de rica miel dos mil moscas acudieron? ¿por qué eso? analícese es raro es insólito lo de la subrogación entre la gente que tiene bastante pasta bueno se está produciendo por todas partes se ha afectado algún interés en Miami pues no parece que la gente ha seguido su vida normal no ha sido alterada para nada esa historia ha conmovido los cimientos de la civilidad bioma española pues tampoco aquí la gente ha sido cobrando su pensión o el paro o el salario a fin de mes se ha no se ha afectado ningún interés entonces ¿de qué estamos hablando? ¿por qué eso es noticia? porque es noticia porque se se hincha porque se porque se busca la explotación perversa que es muy propia por otra parte del periodismo claro porque el periodismo no se mueve por esas claves tan nobles ¿no? es decir bueno vamos a introducir esto en la fórmula y vamos a ver si nos da que bueno que el resultado es noticia ¿no? es bueno ¿cómo puedo utilizar esto para mí para el ventajismo político o para arrojarse al adversario y esto nos lleva a otro tema que es el de la militancia del periodismo ¿no? porque me parece muy interesante como no solo tú sino muchos periodistas de tu generación os acercaseis al periodismo por un compromiso político y sin embargo habéis hecho un periodismo menos militante que quienes se han criado en democracia y han militado desde el periodismo directamente ¿no? no sé si esto es una idealización del pasado como tantas tenemos o tú la compartes bueno yo creo que tiene tiene bastante es una realidad bastante bien diagnosticada por tu parte bueno es verdad ¿qué pasa? ¿qué pasa con el periodismo? porque claro esa transmutación de los periodistas y del periodismo tiene que ver también o se produce en paralelo con la recuperación de las libertades ¿no? entonces éramos militantes para recuperar la libertad estábamos viviendo esa esa cosa realmente penosa de de bueno de la censura de las consignas porque acá había dos cosas había que los textos y que las otras entonces pasaba por la censura y que lo quitaban sencillamente lo tachaban y fuera y dos que había también una situación proactiva es decir y mañana publica usted un editorial donde se exalten las virtudes del caudillo no sé qué voy a hacerlo entonces aunque yo ese tema de las consignas ya lo cogí un poquito de caído ¿no? pero no no había libertad y sin libertad la prensa degenera en propaganda y había que estar muy alerta porque los propios periódicos las propias empresas no querían incurrir no querían dar un pretexto que resultara en un cierre o en una sanción o tal como nos pasó por cierto con el diario de Madrid que primero lo cerraron cuatro meses en mayo de 1968 y luego lo cerraron para siempre el 25 de noviembre de 1971 y luego volaron el edificio y luego volaron el edificio para hacer una explotación inmobiliaria y una cosa importante es si me acuerdo si me hubiera acordado hubiera traído el librito el tema de las ruinas la función de las ruinas no sé si tú has estado en Coventry en Coventry fue bombardeada por la un bafe o por la que fue por los alemanes esa zona o esa ciudad la catedral de Coventry fue bombardeada no la han reconstruido lo han hecho en tres no la han reconstruido la han dejado han quitado los escombros y lo han dejado así como testimonio como memoria esto pasó aquí está la ruina pero hay otro eso tiene un valor ejemplarizante pero hay otros momentos en que no se quiere que quede ese ese rastro y eso donde está el búnker de Hitler en Berlín fue desaparecido y muchas de muchas cosas se ha tenido interés en que hayan desaparecido por completo del diario Madrid también se sabe que estuvo en la esquina de Maldonado y General Pardiñas y ahí pusimos una placa de Julio López Omane el famosísimo escultor realista pariente de Antonio López y en homenaje a quienes trabajaron en el diario Madrid defendiendo las libertades dice esa placa fundida en bronce así fue entonces el tema sin libertad no puede haber prensa el asunto también es y puede haber sin libertad no hay prensa pero puede haber si desaparece la prensa seguirá habiendo libertad entendiendo por prensa los medios informativos que se plantan frente al poder con una actitud crítica no digo salvaje digo crítica digo con capacidad de disentir con capacidad de emplazar a los poderes para que den razón si eso desaparece prevalecerían las libertades tengo muchas dudas es decir ese papel de de cuarto poder eso es de controlador de controlar eso es básico para la salud de la democracia si estoy totalmente de acuerdo y claro sin libertad la prensa deriva en propaganda lo más dramático es ver que con libertad la prensa también puede derivar en propaganda porque vamos a ver aquí hay que remontarse a a Beth Merit el fundador de Le Monde a Jan Svebel que escribió ese libro que es perfectamente vigente está escrito hace 40 o 50 años 50 que se llama La prensa le pouvoir el argent la prensa el poder y el dinero entonces claro primero primero el poder no nos engañemos no solo es el poder político el poder es también el poder económico es el poder religioso es el poder deportivo es el poder sindical hay muchos poderes y las presiones no siempre vienen o no vienen únicamente del poder político viene también de todos esos otros poderes y luego el dinero el dinero que permite el funcionamiento de la prensa desde desde sus desde sus orígenes la publicidad ha sido básica para la para hacer sostenible el negocio para la sostenibilidad del negocio entonces esa el equilibrio el dinero hace falta para pero pero poniéndole límites pero negándose a que la publicidad digamos altere degenere rompa la digamos la independencia no no entonces tiene una función digamos ancilar pero no no pueden no pueden tener no pueden ser los que manden la publicidad ayuda pero entonces la publicidad no era dañina una de las cosas que mantenía un periódico estamos hablando de las cuevas de Atapuerca pero vamos una de las cosas que mantenía un periódico fuera de la influencia nociva o del encanallamiento que puede producir la publicidad era las páginas de anuncios por palabras cuando un periódico tenía 20 páginas de anuncios por palabras estaba salvado ¿por qué? porque es imposible que esos miles de anunciantes se pongan un día de acuerdo y se retiren pero si tú tienes un anunciante capital llámese lo que sea una empresa de lo que sea y eso representa el 30 el 40 el 50% de tu facturación si esos tíos se van te crean un vacío que te hunde o sea los máximos anunciantes son los que más peligro tienen los mínimos anunciantes sobre todo si son multitud se neutralizan y no pasa nada ahora ¿qué ha pasado? entre otras cosas pues que esos anunciantes anuncios por palabras mínimos eso ha desaparecido eso está ahora en internet pero en los años aquellos si tú querías comprar pisos si tú querías comprar un coche de segunda mano si tú querías vender una finca si tú querías ordeñar una vaca que anunciarte o si tú querías morirte que eso es muy importante los anuncios claro, claro las esquelas las almacias de guardia todo tampoco sabemos esto nos hace preguntarnos también por qué la gente compraba el periódico porque cada uno lo compraría para su cosa tu generación está muy vinculada con la llegada de la democracia a España y con ese proceso de algunos años que la historiografía ya ha consagrado como la transición y que desde distintos ángulos se está poniendo en cuestión como algo que no fue tan idílico como se planteó hay incluso quien habla de que fue poco menos que un enjuague lamperusiano para que nada cambiara y el franquismo siguiera sin franco y cosas así y quería preguntarte si tu visión de la transición bueno 40 años después ha cambiado porque claro tú lo viviste en primera persona no solo la transición sino bueno pues la marcha verde estabas en el ayun si no me equivoco estabas en el congreso en el 23F es decir has sido un testigo muy privilegiado estabas en silla de pista ¿no? como llamas en tus memorias pegado a las a las fieras del circo y quería preguntarte bueno pues si ha cambiado tu visión sobre la transición porque bueno ahora se ven algunas deficiencias que pueden no sé si son consecuencias de aquello o no y también si crees que se es justo con lo que fue en aquellos años en este momento si la mirada retrospectiva es justa bueno yo creo que los que vivimos aquello digamos las postrimerías del franquismo y el arranque de la de la transición primero estábamos convencidos de de que había que dar la batalla porque claro cuando has dicho que aquello no fue idílico yo nunca he sostenido que fuera idílico o sea hubo que dar la cara hubo que luchar hubo hubo que tomar riesgos o sea yo fui procesado por el tribunal de orden público en el año 1967 en el diario de madrid pero después he estado procesado toda la vida me acuerdo 23F congreso de los diputados avanzan las horas voy al final y nos quieren echar a los pocos periodistas que querábamos porque la inmensa mayoría se había marchado en cuanto dijeron a la media hora los periodistas que quieran se pueden ir oye me vuelvo los cinco que estábamos del periódico no quedaba más que yo se habían ido todos bueno pero no es que nos repartieramos el trabajo sino que se inspiraron entonces nosotros nos queríamos quedar quedábamos diez o doce pero nos reunieron allí en el pasillo del congreso y tienen que ir capitán muñeca entonces Pedro Carlos Hernando María Antonia Iglesias y yo nos fuimos a él y le dijimos bueno hagamos un pool hagamos tres tiendas una para Moisés otra para Elías hagamos quedémonos nosotros tres y todos estos que se vayan y ya la salida se lo contamos eso se llama hacemos un pool yo le puse el ejemplo de la catedral de San Pablo cuando la boda de Didi dijo se van todos y luego se queda así mirándome y me dice pero usted se puede quedar a usted le tenemos procesado y la verdad me tenía procesado por un artículo publicado en Cambio 16 que se llamaba La Guardia Civil no se rinde bueno entonces yo me quería quedar pero estos colegas me sacaron las rastras no no tú te vienes mira Ángel no tú tal fuera pero te estaba diciendo procesado toda la vida quiero decirte pero no por llevarme la caja procesado por cuestiones de opinión vamos de opinión por cuestiones de postura política por cuestiones de exigencia de transparencia y tal entonces pero lo vivimos con naturalidad había que dar la cara había que había que conseguir eso había que tal y no no estábamos pensando que nos estábamos poniendo una condecoración y que íbamos a salvar el mundo sino que queríamos la decencia para nuestro país y para nuestra profesión y para tal y en ese trabajo estábamos y eso traía consecuencias la lo que a mí me subleva muchas veces es que se hable de la transición como si fuera primero eso que has dicho ahí una especie de enjuague enjuague ninguno a mí no haberse sentado alguno de los de enjuague haberse sentado usted en el tribunal de orden público que no era ninguna broma porque además te procesaban y cambiaba tu vida sobre todo si tu proceso trascendía la prensa como era el caso ibas al banco que entonces había que ir al banco oiga señor que es que tiene usted aquí o sea que te veían como un problema el portero de la finca urbana donde vivías también bueno ahora tengo aquí entre los inquilinos un procesado porque este bueno y así mil cosas y gente que era mejor tomar distancia entonces eso uno y dos que la 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 transición la llamada transición de la que tanta ironía se ha hecho la tanta transición oiga la transición no fue no nos tocó en una tómbola no nos la regaló nadie hubo que conseguirla hubo que dar la cara hubo que luchar y lo hicimos con naturalidad y además se hizo con la generosidad o sea sin sectarismo no había mucha gente que la conocíamos muy bien que no había tenido problemas con francos sino ventajas que que había claramente había hecho del franquismo un negocio bastante apreciable y próspero bueno ustedes también quieren venir en esta dirección pues pasen no 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 este estuvo el pueblo este estuvo en arriba estos son gentuzas no eso no se hizo hubo por el contrario y luego y luego mucha de esta gente que estaba en esa prensa del movimiento y de no seguir y de los sindicatos oficiales mucha de esta gente luego que pasaron a ser funcionarios del estado oye con gran naturalidad y entonces se les ponía en el jefe de prensa del museo del prado de no sé qué de tal 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 porque se les ofreció a todos estos si querían si querían ser bueno copropietarios de los periódicos y de los medios donde estaban solamente hubo un periódico en españa que se llama al sur de málaga donde la plantilla dijo si nosotros nos hacemos con esto todos los demás la otra esa era una opción y la otra es pasan ustedes a la nómina del ministerio de cultura pues yo ya que la nómina es muy calentita y está muy bien como brindes o sea pero es muchos de esta gente son los que luego se eligieron en en los definidores del de los antifranquistas de la transición muerto franco la cantidad de antifranquistas que surgieron impresionante no hay grises para tanto para no antifranquista es algo que te molesta este falseamiento del de las biografías y así pero vamos tampoco estaba dedicado a al final a detestarlo bueno pues sabe que ya con lo que quiera creamos era evidente no es decir que tipos como un hombre como camani que era de esos que decía antonio fontana el director es uno de los franquistas que escriben bonito bueno pues que escribían bonito pero que esta gente se convirtiera en que ellos eran los que repartían las patentes de demócratas pero ya no me venga con este cuento chino que usted está bastante de ayer dedicado al incensario del general no me ha me gusta mucho nadie que has que has dicho que es que no nos no nos regaló nadie la transición nadie nos regaló las libertades nadie que hay libertades que se dan por hecho y que se considera que bueno que consideramos que tenemos determinadas que la democracia tiene una calidad determinada por defecto y que si no se cuida no no se va a deteriorar yo digo siempre que las libertades no se alcanzan de una vez para siempre que las libertades están sometidas a los agentes de la erosión que tenemos que estar permanentemente vigilantes para que la vigencia de las libertades no disminuya porque nos la estamos jugando porque porque claro y porque hay una cosa que a veces pienso y es que la gente que sólo se aprecia o que se aprecia mucho más aquello de lo que se ha carecido nosotros tenemos un gran aprecio la libertad porque estuvimos carentes de ella y otra gente cree que forma parte del medio ambiente oiga que no que lo que parecía consolidado para siempre pues de repente se evapora eres menos optimista ahora de lo que eres hace 20 años respecto a la salud de la democracia española no no estoy menos optimista yo creo que lo que hace falta o sea que la democracia tiene que arraigar en la ciudadanía que la ciudadanía tiene que hacer una tiene que valorar que tiene que tiene que valorar la democracia tiene que valorar las libertades tiene que apasionarse en su defensa tiene que evitar esa actitud un poco flácida lánguida de darlo todo no hay que estar ahí hay que dar la cara hay que saber digamos detectar los peligros y hay que salir al paso de todos ellos y bueno y evitar que pues que cunda como te digo esa actitud un poco apática la práctica o o que vengan estos nuevos definidores de no sé qué refiero pues a pablo manuel iglesias y compañía que para el carro para el carro bájese examine la cuestión no no invalide una es que no sé cuidado como ahora está es que nunca se escribió de esto perdone de este asunto de la represión franquista se ha escrito durante la transición así algunos de los más floridos digamos hispanistas a los que abominó bastante algunos de los más floridos lo que han hecho ha sido de compiladores del trabajo que habían hecho los españolitos de a pie levantando este haciendo inventariando los fusilamientos en badajoz o en cuenca y luego han venido estos y le han dado circulación internacional no aquí de esos asuntos se escribió aquí de ese asunto se se pasó la cuenta aquí eso se hizo no no esto no fue un cabildeo no fue no es que se conchabaron los franquistas con lo no sé qué para aquí nos perdonamos todos no el mito de la del pacto del silencio no hubo pacto de silencio mucho se habló y se habló clara interminantemente de estos asuntos sí y los historias bueno no sé si son santos juliá hay gente que trabaja muy seriamente siempre siempre ha negado ha negado esto que como dices ha tenido mucho mucho éxito entre entre hispanistas y después ha redundado mucho en determinados sectores aquí que han repetido esas yo me acuerdo una vez en casa de ángel viñas esto debió ser en el año 82 83 por presto estamos en un montón de gente y por presto la superioridad que con la que nos obsequia siempre es amigo pero bueno dijo y qué se puede esperar ahora de este país elecciones cada cuatro años menudo aburrimiento un momento si te quieres divertir si me quieres escribir ya sabes si quieres si te quieres divertir hoy hay una guerra civil en eritrea fantástica hoy es un poco más incómoda que venir aquí a una guerra civil española porque allí te tienes que vacunar de muchas cosas hay muchas pero aquí ellos aquí a gusto vives en el palace o en el hotel florida luego de vez en cuando va a ser una camioneta y agua agua rama a ver cómo se matan estos españoles y luego pues y luego eso te da un prestigio universitario y novelístico fantástico pero nosotros queremos ser tan aburridos como tu país elecciones cada cuatro años si quieres divertir te busca la diversión en otro sitio y que este es este sistema sabes esto se reprodujo esta especie de orientalismo de nuevo cuño no es decir de bueno pues lo que lo que torreblanca llamó anglo con descendencia en una en una en una en el país refiriéndose a una a una a un artículo de john carlin y lo dijo en los momentos del procés es decir que se reprodujo un poco este esquema de oiga miren nosotros también queremos hablar de estado de derecho y tenemos que hacer respeto del estado de derecho no el estado de derecho y el respeto a las leyes y a la constitución no solamente un privilegio de los de los anglosajones tú tuviste esa sensación de nuevo es decir con en los años del proceso donde la mirada exterior bueno pues tenía esa condescendencia sobre lo español pues sí pues sí y luego claro es que ese es un asunto especialmente doloroso porque porque se ha postergado se ha olvidado sea a la gente que no tiene más delito que que sentirse el ciudadano de este país que no ha cometido ninguna otra historia entonces a todo eso no sirve eso se declara de segunda categoría esos no su reclamación es hechas pausadamente ante los tribunales sin cortar calles ni quemar aeropuertos ni no sé qué les dan la razón los tribunales y luego pues no sabes no se cumplen las leyes a mí yo sigo yendo con con insistencia con la pertinencia que ha sigo yendo al al congreso y al senado a la sesión de control y a otros otros acontecimientos parecidos pues observo la arrogancia con la que el presidente del gobierno le dice y le digo a usted que vamos a cumplir se va a cumplir la ley en todas pues dígale usted a sus comunidades de la oposición esa ley porque se va a cumplir porque nunca le hemos visto decir eso al señor aragones aragones o al señor este de escala republicana al señor rocián o al señor de bildu a eso no les dice que se va a cumplir la ley no dice nada y se salta en la ley y no cumplen las sentencias del tribunal superior de justicia de portaluña y no las cumplen cuando las confirma el tribunal supremo y no hay nada que decir y el gobierno de españa no no pone un recurso de inconstitucionalidad que paralizaría las leyes pantalla y por lo tanto y por eso siguen adelante es un tema que te preocupa especialmente el hecho de que si el nacionalismo sí después de lo que pasó en 2017 parece que bueno que había una absolución no solamente un indulto sino una absolución moral de todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo si me preocupa porque yo pienso que ese es un asunto que va más allá de la abstracción de bien de un solo peple uno se quede tal en la guira no no cuidado cuidado que la fractura de este país tendría consecuencias a escala internacional a escala personal cada uno de nosotros seríamos menos de lo que somos cada uno de nosotros y eso me parece grave y me parece que se está digamos que no no se no se está reaccionando con con la limpieza con la contundencia con la oiga creen además creen que es gratis es decir creen que se hace todo eso y ahora no les quitas el delito de malversación si usted se ha llevado el dinero pero no se lo lleva usted exactamente a su bolsillo para su lucro estrictamente personal sino que lo ha dado una santa causa como la independencia de cataluña entonces bienvenido mi reconocimiento pero esto que bueno pero qué broma es esta no es decir a mí me parece que no se está lo estamos desinflamando hombre lo que está usted es tragando con unas tragaderas increíbles y explicando eso es una una pedagogía social disolvente si usted quema autobuses aeropuertos para las vías de ferrocarril no sé que su causa va a prosperar si usted reclama como un ciudadano intachable ante poner una denuncia y luego va a los tribunales y luego recurre y luego le dan la razón que no tiene nada que esperar porque eso se lo van a pasar por el arco del triunfo esto no puede ser crees que la sociedad es sensible a esta cuestión o por otra manera crees que pedro sánchez va a revalidar una victoria electoral o va a poder gobernar bueno lo que yo veo esto vamos al primero estoy viendo que las elecciones municipales y autonómicas hay como si dijéramos dos escuelas de pensamiento hay en moncloa unos piensan que aquí el talismán de la victoria se llama sánchez y lo que hay que hacer es presentar a sánchez en las 57 comunidades autónomas y en los 8.100 municipios españa porque eso es lo que nos y otros creen que cuanto menos salga en estas elecciones será mejor que convertir las elecciones municipales y autonómicas en pedro sí o pedro no no es bueno para pedro no es bueno para el partido socialista porque a la gente le va a venir el recuerdo de lo que pedro ha hecho en este tema de cataluña y eso no va a favorecer las opciones del partido socialista sino que las va a empobrecer las bases más difíciles entonces para las elecciones generales yo pienso dos cosas una para perder primero las elecciones no las ganan la oposición las elecciones las pierde el gobierno segundo para perder las elecciones generales antes hay que darse prisa hay que perder las elecciones municipales y autonómicas es condición necesaria para perder las elecciones generales haber perdido las municipales y autonómicas y en esa operación decía mi amigo carlos luis álvarez y el ángel el partido socialista ha puesto en marcha una maquinaria infernal para perder las elecciones eso es lo que a mí me parece tienes y va a decir la esperanza por lo menos pero bueno sí la esperanza dentro que este es un país que con más o menos variación tiende al bipartidismo a que el partido socialista se renueve y haya una cara bueno pues más sensible a estos problemas que decimos de cataluña es decir que tenga una visión más integradora que muestre como no hay ninguna incompatibilidad de hecho desde el punto de vista doctrinal yo diría que hay toda la compatibilidad entre defender una agenda social es fuerte y a la vez la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y de todos los ciudadanos en el territorio ese partido socialista ha desaparecido o crees que puede alumbrar en el bolsanchismo quizás yo no digo que haya desaparecido sería un diagnóstico excesivo creo por mi parte yo lo que digo es que la existencia de ese partido socialista en los términos que tú acabas de enunciar lo yo no lo detecto no digo que no exista digo que no he sido capaz de detectarlo porque hay hay un apego hay un primero una de las cosas más desagradables y más penosas que hemos visto en estos años es el impulso al sectarismo la polarización la polarización como un sistema como un recurso para la victoria electoral y a mí eso me parece nefasto y me parece embrutecedor pero pero en eso estamos estamos en la en la polarización no entonces mucha gente que que admiramos y que como que hemos tenido de repente ves que están han enceguecido que están ciegos que no que patria o muerte venceremos ya que no creo que las cosas no tienen por qué seguir siendo así que el partido socialista ha sido capaz de generar en sus filas renuevos italia y pero ahora es como si no hubiera más que el talismán del líder no también eso me parece generalmente peligroso y en los tiempos del máximo apogeo de felipe gonzález en esos tiempos también se le discutía a gonzález en el interior del partido socialista en esos tiempos la comisión ejecutiva federal el comité federal todo eso ahí había gente que había contrapoderes internos había la corriente no sé qué la corriente tal y se levantaba santes más es y decía compañero gonzález bueno eso duraba 72 horas pero duraba que en quien le dice ahora este compañero sánchez el proceso ha sido él ha sido ha sido de una radicalidad en liquidar el mínimo gesto de sin respuesta ninguna sin nada o sea hoy en el secretario de organización y te llamas ábalos y eres ministro de fomento y mañana no eres ni ministro de fomento ni secretario de organización ni cristo que lo fundó nada y si ha oído algo hay alguien ahí no claro los procesos son son opuestos no el de felipe tiene un liderazgo contrastado y un carisma visible y alcanza es lo que le lleva a alcanzar el poder no es decir también me la impresión de que en el caso de sáchez es al revés él nunca tuvo ese liderazgo real nunca tuvo ese carisma y es desde el poder donde se lo ha construido no es decir se ha construido como líder desde desde el poder y se dice eso de que el apetito viene comiendo y el liderazgo viene gobernando en su caso sí pero yo creo que hay que hay muchos liderazgos que se forjan antes que los que quedan empujados estamos hablando de este sí sí de este caso absolutamente y qué piensas de alberto niñez feijo porque él no tiene un perfil aparentemente polarizador no pero puede contagiarse del clima naturalmente es que eso lo has dicho muy bien lo que no se combate se contagia o tú combates la polarización o te contagias de la polarización entonces para no desmerecer temporalizar entonces para no ser de menos para no ser tachado de débil de no sé qué tal pues tú le tomas la medida y más en la misma dirección y eso es la catástrofe crees que una pregunta de ciencia ficción que pero bueno como a los físicos les gusta mucho la ciencia ficción también y han escrito muy buena ciencia ficción a lo mejor crees que es posible un pacto un lugar llegar a un acuerdo entre el psoe y el partido popular por lo menos para una serie de cuestiones básicas de reformas que el país puede necesitar bueno un poco por por tener un poco de ánimo de consenso hacia el futuro o ves que en este momento es ese encuentro es es imposible mira ese encuentro es necesario lo que no sé si es posible ahora parecía que había esa posibilidad lo de la ley del sí es sí pero claro ha sido interpretado por el partido socialista en aquellos términos tan combinatorios que yo recuerdo cuando había servicio militar y cumplía los 18 años había que ir al ayuntamiento a pasar que no me acuerdo cómo se llamaba bueno a enrolarte más o menos no entonces pues te miraba la vista los pies planos el no sé qué a ver si te declaraban útil o inútil esa era la declaración mucha gente iba buscando lo que sea para que la declararán inútil porque eso le miraba sobre había mucha gente que no tenía que esforzarse mucho bueno que eso le libraba de hacer el servicio militar que se consideraba una carga y tal y cual bueno que exhibían la inutilidad con gran con gran frenesí pero al final de todo ese examen que te hacía venía un brigada con un papel y decía firme aquí nada alegó entonces eso es lo que quiere sánchez sánchez quiere señores del partido popular firme aquí nada alegó pero si estoy usted necesita mis votos para esta ley volvamos a hablar agua aquí nada menos tiene corresponde o sea ustedes están obligados a ir por donde yo les marque y eso es la obligación eso esa es la lealtad la lealtad que tienen que tener ustedes es firmar debajo de lo que yo he dicho el sentido de estado es darme la razón nada más y usted se calla y no y no empecemos aquí a andar con tal porque si no si usted se le está poniendo cara de antipatriota a usted se le está poniendo que pero qué es esto no podré decir algo no lo sé pero decir a mí me parece que eso es extraordinariamente negativo entonces que se pueda llegar se debería llegar es una necesidad de ganar un consenso en dos o tres cosas nada más pero hay que llegar pero eso se estima por parte del partido socialista de sánchez como bueno sería bajarse los pantalones por decirlo inapropiadamente y y por parte de de fijó y a ver si ahora por acercarme a este me lo van a echar en cara a los otros y voy a comer la tostada no voy a felicitar lo voy a facilitar las cosas a box es decir que es lo que falta liderazgo el liderazgo es también comparecer ante los propios para decirles por ahí no hay salida y eso es demagogia nosotros estamos en el servicio al estado en el servicio al país en el servicio a los ciudadanos no nos busquen ustedes en las figuritas ahí no vamos a estar pero hay que tener arrestos para para comparecer así y no dejarse mecer por el ruido ambiente mi ángel adilar muchísimas gracias me quedaría horas hablando contigo espero que pueda que vuelvas y sin porque tendríamos muchas cosas que se nos han quedado en el tintero pero no me pones en nómina bueno para todas las semanas estaría mal todas las semanas una charla bueno se lo voy a comentar al director bueno cerramos con una pregunta en la pregunta de rigor que es que es pedirte que nos recomiendes a alguien para para traer aquí pues vamos a ver yo creo que a mí me hubiera gustado no sé si ya estáis a tiempo no esta señora que le acabamos de dar el premio diario madrid de periodismo carmen alistegui que por qué razón porque la situación de la libertad de prensa en méxico es gravísima y porque la la situación personal de los nuestros colegas periodistas en méxico es de extrema gravedad porque ella nos contó ayer que en lo que va de año han asesinado a 12 periodistas y creo que hay que levantar ese tema y hay que conseguir que sea que esté en todo lo alto de la presidencia española del consejo europeo si ella se ha ido ahora viene a pasar unos días a españa carlos fernando chamorro director de confidencial y de otros periódicos nicaragüenses está en el exilio en costa rica le han dado le han quitado perdón le han despojado de su nacionalidad esto es gravísimo va a estar aquí unos días él ha recibido nuestra amiga carmen alistegui en la dotación del premio se la ha pasado a él para para que siga adelante con sus medios de comunicación digamos que le están poniendo en su sitio al señor daniel ortega tráetelo sin carlos fernando chamorro hay que ser solidarios con las libertades con quienes defienden la libertad en américa ese territorio es no hay no hace falta con descendencia anglosajona vamos a ver si nosotros hacemos algo por ellos ellos hicieron mucho por nosotros ellos acogieron a muchos de los mejores españoles cuando tuvieron que salir al exilio devolvamos de amor con amor separado estupendo tomamos nota muchísimas gracias gracias el i y y y y y y y